Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores nos han hecho llegar a través de nuestra página Salud para la gente de mi tierra. Y uno de ellos nos pregunta, ¿Cómo puedo saber si es ansiedad o problemas del corazón? Recordemos que el infarto se suele caracterizar por una sensación de opresión, pesadez o malestar muy intenso. Los pacientes a menudo lo definen como si tuvieran una losa en el pecho o también como un dolor que nunca antes habían tenido. En cambio, el ataque de ansiedad, en este caso se trata más bien de un dolor de tipo pinchazo. Esperamos haberle respondido a su pregunta. Si usted gusta seguir o compartir nuestra página, para nosotros será un enorme placer ayudarles a resolver sus dudas o inquietudes. Que Dios me los bendiga. No le decimos adiós, sino un hasta pronto.